Llega a malos pensamientos, nuestra sección estrella 2021, llega a malos pensamientos, el empujón. Malos pensamientos presenta, el empujón. La sección emprendedores de Instagram, en malos pensamientos. Te sigo en Instagram también. Estás haciendo algo bueno y querés que se sepa. Tenemos una oportunidad extraordinaria. El empujón. Aprovechar. Juzguenos tu emprendimiento con la gente. Están dando una oportunidad. El empujón. Estás haciendo un vivo en Instagram. Mentido. Mírame bien, yo soy el free. En el barrio donde vivo, la gente me mira mal. Dicen que yo soy extraño y se dan vueltas y me dan pensar. El empujón. Free. Instagram. ¿Tenés Instagram? Instagram. ¿Tenés un emprendimiento en Instagram? El empujón. Presta atención porque se viene el empujón. Le queremos agradecer a Don Laque. Sí. ¿Nos ha mandado medias? Está acá. Que venga. Que venga. Yo soy feo, feo. Por eso a mí me tienen miedo, miedo. Yo soy feo, feo. Por eso a mí me tienen miedo, miedo. Soy un freak. Soy un freak. Soy un freak. Está acá con... Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por recibirme. Con vos hablamos en el empujón de hace dos semanas, tres semanas. Correcto, hace dos semanas. Dos viernes. Bien. Lucas. Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. ¿Qué pasó con vos desde que hicimos el empujón con Don Laque, y el emprendimiento de medias? Sí, correcto. Si vos no lo escuchaste, jodete. Pero si lo escuchaste, sabés de qué estamos hablando. Un pibe del Prado que vive con sus padres, con su hermana. ¿No vino tu hermana? No, no vino, no. Quedó en casa, está estudiando. Bien, perfecto. Están estudiando. Está bien, perfecto. Que vos decidiste un día ser emprendedor, más allá de trabajar, ¿no? Sí, verdad. Entonces, ¿qué pasó? Te descubrimos, nos mandaste un mensaje, y lo que hacías era... Medias personalizadas con el rostro de la mascota de la gente. Ahí está. Medias personalizadas con el rostro de la mascota de la gente. Y viniste a la radio y trajiste... Trajiste... Medias para todos. ¿En serio? Sí, cómo no, obvio que sí. Pará. ¿Puedo hacer un Instagram vivo? Instagram. Pará, pará. Arroba Petinati. Vamos a hacer un Instagram vivo ya, ¿eh? Arroba Petinati. Sí. ¿Podemos hacer un...? ¿Te parece, Lucas? Sí, cómo no. Hacer un Instagram vivo. Perfecto. Arroba Petinati. Voy a estar... ¿Cuántos... ¿Cuántos... ¿Cuánta gente crees que se va a enganchar en el Instagram en un minuto? ¿En un minuto? Sí. ¿En mil digo yo que...? ¿Mil? Bueno, ¿arrancamos desde ahora? Arrancamos. Perfecto. Bien, ya tenemos 213. Y ahí 453. Y ahí 650. Vamos subiendo. Arroba Petinati. Ahí está Luigi Tempone. Hola Luigi, ¿cómo te va? Hola Jorge Díaz, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Estamos en vivo. Estamos al aire. Estamos en Instagram en vivo. Arroba Petinati 1. 1.300, 1.400. ¿Te parece bien, Lucas? Perfecto, que calle. Bien. La gente que capaz que se enganchó en el Instagram no sabe quién sos. Sí. Vamos a contarle a la gente quién sos de nuevo. Vá, vá. Para la gente que está en Instagram en este momento. En Malos Pensamientos tenemos una sección que se llama El Empujón. En El Empujón lo que hacemos es darle un empujón a aquellos que tienen emprendimientos en Instagram y que vemos que tienen quizás cierto potencial, pero que son emprendimientos familiares o personales y que consideramos que están divertidos para promocionarse. Sobre todo porque tienen pocos seguidores. Lucas, a vos te llamamos una vez. Me llamaron, sí. Me llamaron teniendo 56 seguidores nada más. ¿56 seguidores tenías? Bien. Y en el momento en que te llamamos, ¿por qué te llamamos? Porque vos tenías un emprendimiento... Sí, que les pareció innovador, que les pareció que estaba copado. Sí, ¿de qué se trataba? ¿De qué se trata? Son medias personalizadas con el rostro de las mascotas de las personas y bueno, hacemos eso. La gente se contacta, nos manda la foto de su mascota, se elige el color de la media y bueno, el asado. ¿Con la foto de la mascota? Sí, sí. A veces hago excepciones, no hay problema si me piden con el rostro de alguna persona o de lo que sea. Bien, pero son medias con el rostro de la mascota que vos haces. Sí, sí. Y es un emprendimiento que se te ocurrió a vos mirando internet. Correcto. Bien. Y aparte tenés laburo. Tenía. Increíblemente, cuatro días después de que me llamaron, la empresa me comunica que me mandara el seguro. O sea, parece increíble, parece como que las cosas sucedieran por algo, pero después del empujón, cuatro días después, me despiden y me mandan al seguro. Así es por problemas de la empresa. Bien. Es increíble, ¿no? Increíble. Increíble. Pero bueno, vos tenías 56 seguidores. Saliste al aire, contaste un poco de tu historia, que compraste computadora nueva, que compraste quizás alguna máquina también para hacer esto. Y ¿cuántos seguidores tenés hoy? Estoy rozando los 2000, 1920, por ahí. Porque tuviste en 10 minutos, te subimos 2000 seguidores. Increíble, impensado, soñado. Y estás acá en la radio porque viniste a traernos de regalo cosas. Sí, cosas para todos. Bien, perfecto. Medias para todos. ¿Podemos verlo? Sí, como es. Ponélas acá, mirá. Ponélas acá, ahí está. Trajo Don Lucky, ¿no? ¿Esto qué es? Está para vos. Gracias, Petty. Pará, pará, pará. Gracias, Petty. Te dice acá. ¿Tienes que la abra ahí? No, no, la abro yo, mirá. Sí, sí, abríla porque tiene cinta. Sí. Gracias, Jorge. Gracias, Luigi. Petty, mirá. Petty. ¿Medias? Medias. Petty. Atendeme las medias. Me voy a poner estas medias. Mirá, mirá, mirá. ¿Son las tres iguales? Sí, las otras dice Luigi y dice Jorge. Mirá, mirá, mirá. Soy la media de los 30 años del programa. Yo escuché el programa pasado que Ami te había dicho que quería a Diana Grande y a Bruno Mars. ¿No te puedo creer que trajiste? Sí, obvio que sí. Pero yo estaba pensando en mi hija en este momento. Dije, Dios mío. Mirá, la media, la media del programa. Impresionante. Qué bárbaro. Ahí está. Buenísimo. Gracias, Lucas. Gracias a vos, Petty. ¿Te sirvió? Sí, como más que servir. Increíble. Me cambió. Me cambió la vida, el año, todo. Bueno, un placer. Gracias, Petty. Atención, porque después de esto... Instagram. Llega el empujón. Valos Pensamientos presenta... El Empujón. La sección emprendedores de Instagram en Valos Pensamientos. Yo sigo en Instagram también. Estás haciendo algo bueno y querés que se sepa... Tenemos una oportunidad extraordinaria. El Empujón. Aprovechar. Unimos tu emprendimiento con la gente. Te están dando una oportunidad. El Empujón. ¿Estás haciendo un vivo en Instagram? Bendito. ¿Estás divertido esto? ¿No está genial poder hacer el empujón con la gente? Gente, acabo de subir nuestro vivo al feed de Instagram, ¿eh? Arroba Petty Nati. Esto vale doble, ¿eh? Esto vale... Ahora tendré que traer 300 para de media, animal. Bueno, vamos con el primero. Atención. Hoy tenemos dos. Sí. Hoy tenemos dos empujones más. Hoy... Vamos con el primero. El primero tiene... 109 seguidores. Sí. Qué nombre... Pará, qué nombre raro. Nombre... Nombre extraño. A ver. Atención. 109 seguidores. ¿Quién es? ¿Quién es? Vayan preparando Instagram. Primero, momento. Me tienen que seguir a mí en Instagram. Arroba Petty Nati. O sea, yo no subo más. ¿Qué pasa? Bien. 109 seguidores. Atención. Y me sigue. O sea que... Me sigue. Arroba Petty Nati. ¿Tiene solo 9 publicaciones? Sí. Sí. Atención. Sigue a 18. Uno de ellos soy yo. Sí. Acá dice... Ehm... Che, está bueno esto, ¿eh? ¡Ahí vamos! Llama. Gracias por el empujón. Gracias por el empujón es lo que tiene que decir. ¡Ahí vamos! Gracias por el empujón. Es innovador esto, ¿eh? ¿Hola? ¡Hola! Gracias por el empujón. ¡Sí! ¡Sí! Hola, ¿quién sos? Gabriel, Petty, ¿cómo andás? Gabriel, bienvenido, Gabriel. Bueno, muchas gracias. Gabriel, se te escucha. ¿Dónde estás? ¿En Montevideo, en el interior? Estoy en Montevideo. En Montevideo, bien. Esperemos que no se entrecorte mucho. Bueno... Se saque la papa de la boca. Bueno, bueno, bueno. Gabriel, bienvenido. No, es con tapabocas. Ah, ¿estás con tapabocas? ¿Dónde estás? Bueno, pues sacate el tapabocas, porque es por teléfono esto. Es por teléfono. No sabe que es por teléfono. No es presencial. Listo, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás, Gabriel? Todo bien, Petty. Muy bien. Gabriel, 109 seguidores tenés. Exactamente. Bien. Y me seguís. O sea, eso habla muy bien de vos. Bueno. ¿Es un nombre raro el nombre de tu cuenta? Sí, es un nombre raro. Bien. No vamos a descubrir todavía de qué se trata tu emprendimiento. Muy bien. Pero quiero preguntarte si se te ocurrió a vos, si lo viste en algún lado, si tomaste la idea de otro país o qué, porque esto es innovador. Es impresionante. Yo nunca había visto algo igual. Sí, en realidad, soy yo con un amigo. Bueno, mi amigo es el que se da maña en todo eso. Hicimos uno para nosotros y bueno, tuvimos repercusiones entre los amigos y todo. Bien. Pero, ¿sacaron la idea de otro lado o se le ocurrieron, se le ocurrió a ustedes? No. O sea, al principio hicimos algo casero. No estaba nada, no era pintado, no era nada. Y le fuimos dando forma después, pero fue ocurriendo sobre la marcha. Bien. Estoy mirando las fotos y es como hasta sorprende porque es un país que consume una cosa de estas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y que Montevideo lo necesita. ¿Por qué Montevideo lo necesita? Atención. Pero imaginaos los apartamentos y todo. Bien. La gente no tiene ni idea de qué estamos hablando porque dice, es para los apartamentos. Y tú dices, ay, es un detector de humo. O sea, es una alarma, una seguridad para las ventanas. Sí. Gabriel, ¿qué edad tenés? Tengo 24 años. ¿A qué te dedicas? A mi trabajo en una cervecería. ¿En una...? Actualmente estoy en el seguro de paro. Sí, en una cervecería. ¿Cervecería, dijiste? Sí, cervecería. Ah, bien. ¿Y estás en el seguro de paro hoy? Sí, por una agencia de viajes. Por una agencia de viajes. Gabriel, tu amigo... ¿Desarrollan este emprendimiento con tu amigo? Sí, mi amigo también está en el seguro. Tenía boliche y bueno, cerró todo y se fue reinventando y bueno, una de esas cosas terminó así. Bien, perfecto. Gabriel, ¿con quién vivís? Vivo con mi pareja. Bien. Hombre, mujer, viste que acá preguntamos todo. Está perfecto. Sí. Mujer. Mujer, perfecto. Y cuando vos le contaste de este emprendimiento, ¿qué te dijo tu chica, tu novia? ¿Qué te dijo? No, no, no gaste plata en esto. No, no. No, la verdad dio para adelante y es la que maneja las redes. Bien. Esto me gusta de las nuevas parejas. Las nuevas parejas son un equipo. Uno labura, genera cosas y el otro labura desde las redes. Muy bien. O sea que las fotos que están colgadas, que son nueve publicaciones nada más, las metió tu novia, tu pareja. Exactamente. Bien. Desde las fotos hasta el texto, todo. Bien. Gabriel, ¿cuánto hace que están con este emprendimiento? Y en realidad, en serio, en serio, capaz que dos meses, tres meses. Dos meses, tres meses. Bien. ¿Y han vendido mucho o no? Tampoco sé cuánto es mucho, digamos. Claro. Para nosotros mucho, en realidad, ya es tres. Por un tema de que, bueno, se arrancó para nosotros y terminó tomando en serio, digamos. Bien. Y vamos vendiendo 15, capaz. Claro. Pero, ¿qué vendés? ¿A amistades? ¿Gente conocida? Sí, primero amistades. Y, bueno, justo como hablábamos en los apartamentos, a un amigo, por ejemplo, le pasó que una vecina le preguntó, y él pensó que era como para decirle, eh, no se puede, y era para pasarle el contacto porque quería uno. ¿Qué tal, eh? Muy bien, claro. Sí. Vamos todavía. Gabriel, hace dos, tres meses que están con este emprendimiento. Exactamente. ¿Quién se encarga de la realización del producto? Mi amigo. ¿Porque en qué trabaja? ¿Tiene profesión herrero o algo? Sí, en realidad sí. Trabajó eso en su pasado. Bueno, después, como te digo, tiene un boliche de baile que está desde el año pasado cerrado. Sí. Y, bueno, tuvo que volver a la danza de antes, digamos. Bien, perfecto. Bueno, sí. Se dedica a eso. Sí. Gabriel, eh, está genial. ¿Te gustan? Está genial. Bueno, muchas gracias. Es muy divertido. Muchas gracias por haber en tu fondo, de verdad. Está genial porque me parece que es una linda solución para gente que dice, uy, yo no sabía que esto existía. ¿No? Atención. Hay gente que dice... No es la verdad, no es la verdad tampoco. No es algo que vas a encontrar si te lo encontrás, si te lo promocionas. Claro, no es algo fácil de encontrar o de promocionar. Exactamente. Me gusta, eh, me gusta. Bueno, muchas gracias. Ahora, eh, me hace acordar, me hace acordar a un... no quiero develar todavía. No. Algo que había en casa, pero hace muchísimos años. Después cuento. Eh, tiene una manija ahí, ¿no? Sí. ¿Qué, perdón? Tiene como una manija. Sí, exactamente. Esa manija, digamos, que se levanta y se saca. Sí, claro. ¿No? Para sacar ese tipo de rejilla. Sí, claro, claro. Bueno, vos ya sabés que acá somos tres. Sí, no, no hay problema, no hay ningún problema. Ya sabés que acá somos tres y los tres nos gusta y cada vez que lo usemos nos vamos a acordar de vos. Bueno, mirá, igual recién también vivo, capaz que voy y vivo un ratito de vivo también. Bien, vivo, perfecto. Sí. Podés lograr también, este, una historia. Voy a subir, había prometido historias el viernes pasado, no subí. Voy a subir mañana sábado, también voy a subir las medias. También, las medias. Bien. Bueno, a ver. Este laburo, tenés 109 seguidores. Un desastre, ¿no? Y hace dos o tres meses. No es fácil. No, no te entendí nada, Gabriel. Que hace dos o tres meses que estamos, solo 109 seguidores, no es fácil. Bien, perfecto. Tratá de hablar siempre cerca del teléfono porque se te va la voz. Por favor. Bien. 109 seguidores. No es fácil conseguir seguidores. Los seguidores traen clientes. Y los clientes traen dinero. Trabajo. Trabajo, bien. Sí. Bueno, esto es... Esto es lo que se llama... ¿Por qué le llaman parrilleros urbanos? Exactamente. ¿Por qué le llaman parrilleros urbanos? Porque sería para la ciudad. Sí. En este caso no queremos focalizar en Montevideo porque estamos en Montevideo, somos del interior, pero... Sí. ¿De dónde son? Era adaptable a cualquier lugar. ¿De dónde son? Yo, Tahuaremo y mi compañero Artías. Me encantó. Todavía no dijimos la cuenta, ¿eh? Así que aguanten porque no es parrilleros urbanos la cuenta. Le pregunto a Gabriel por qué dicen la cuenta parrilleros urbanos. Porque está pensado para la gente que no tiene un espacio como para poner un parrillero. Exactamente. Es un parrillero, digamos que se traslada. Sí, es transportable. Transportable. Una cosa que nos pasó es que mucha gente del interior tiene parrillero, pero en algunos casos, con dos, cuando los hijos no están o algo, nos prenden el parrillero para hacer un asado para dos. Claro. Entonces también podemos generar ventas por ahí. Claro, porque ¿para qué vas a armar tremenda parrilla? Vas a comer vos, yo solo. Yo no me hago un chorizo, me prenden toda la... Claro. Ahora, es genial porque también lo podés transportar. No te digo para hacer picnic porque es peligroso el fuego, pero no es peligroso porque tiene todas las condiciones. Porque aparte se cierra y se sella con tapa. Sí, es a carbón. Nosotros lo llevamos a la playa. Opa, mirá qué lindo. El casero que teníamos lo llevamos a la playa y ningún problema. Bien. Y parrilleros urbanos a carbón. Transportable y portátil. Hechos a medida adaptables a cada espacio. Bueno, vamos a dar el nombre de la cuenta. Bueno. 109 seguidores. Y ahora tenés 111... Te acabo de seguir. 111 seguidores. Gabriel, la cuenta es... De bigote quemado. De bigote quemado. Todo junto. De bigote quemado. Todo junto. No, así, sin nada, peladito. ¿Por qué lo pusieron de bigote quemado? Porque yo uso bigote. Muy bien, ya. De bigote quemado. Tenías 109 seguidores. Ahora tenés 523. Increíble. En 15 segundos. Increíble. Y ahora tenés... ¡855! Y ahora... Pará, pará que esto no termina. ¡1.141! ¡Esto no para! ¡1.367! Debemos confesar que es una de las cuentas que más rápido ha subido. Bueno, entonces también habla del emprendimiento. No, 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 no. El emprendimiento tenía 109 seguidores, papá. No, que tuvo acercación con la audiencia. No, 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 no. No, no, no. Esto acá es el que lo sabe vender, papá. Hagame una salta. Escuchame, pará, pará. Andáselo en otra radio, en otro programa. Te suben dos. Este es el flaco que sabe vender. ¡Ah! ¡1.836! ¡1.836! ¡1.924! Instagram. Instagram. Gabriel, estamos llegando a los 2.000 seguidores. Tenía 109 seguidores y en menos de un minuto ya llegamos a 2.097. Increíble. Muchísimas gracias. Pará, ¿qué hay que llegar a 2.109? Sí, sí. Ya lo pasamos. 2.145. Gabriel. Bueno, dije, hay que ponerse a hacer más publicaciones. Claro, claro, tenés que hacer más publicaciones. A ver, me encantó, ¿eh? Me encantó. A ver, están muy prolijos. Bueno, aparte tiene una, tipo, una chimenea, ¿no? Tiene, tiene una chimenea y también tiene como un pase que se abre y se cierra. Una vez que lo dejas de usar, le cerrás la chimenea y se apaga solo. No es necesario tirar agua ni nada. Genial, me encantó. Cómo me gusta la gente que emprende bien, la puta madre. 2.298. Acá dice, envíos a todo el país. Sí. 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 En este caso, como yo soy de Taguarembó, ya hemos mandado un par a Taguarembó, pero sí, si a alguien le interesa, está en otra parte del Uruguay, no hay problema. Bueno, imagínate, programas se escuchan todo el país. Hay una cadena inmensa. Sigue subiendo esto 2.348. Y con cada parrillero, un par de media de Don Lucky. Sí, también. Pará, pará. Nos asociamos. Ay, claro. Pará, pará, pará. Esto es genial, porque yo, a mí me parece que hay que asoci... Hay que hacer un centro de todos los empujones. Sí. Perdón, ¿me hace, por favor, me hace una cuenta de Jorge Díaz que se llame El Empujón Malos Pensamientos? El Empujón Guión Bajo Malos Pensamientos. Claro. Me lo di. Ya lo empiezo a seguir. Ah, momento, primero hay que hacerla. No, que no la haga nadie, no importa. Vamos a ponerle otro nombre. Le ponemos otro nombre. Le ponemos otro nombre, haga el nombre que quiere. ¿Qué pasa es que se lo dejo en tus manos? ¿Qué pasa es que se lo dejo en tus manos? ¿Qué pasa es que se lo dejo en tus manos? ¿Qué pasa es que se lo dejo en tus manos? ¡Dos mil... ¡Quinientos treinta! ¿Potestina? Bueno, Gabriel. Gabriel. ¿Lo llamaron? Sí. Vamos a tirar unos palitos y comer unas sardas. ¿Dónde está tu amigo? ¿Tu amigo está con vos, no? No, en este momento no. Un rato viene. Y no está, no tiene idea. ¿La podemos llamar? No, pará, pará, pará. Escuchá. Sí. ¿Quién tiene la contraseña de la cuenta? ¿Vos? Yo y mi pareja. No, sí. A ver, ¿abriste por tu lado solo? A ver. No porque el otro es el que hace. Bueno, Gabriel, te dejamos con dos mil quinientos noventa. Bueno, muchísimas gracias. ¿Te sirvió? Sí. La verdad, como te dije, hace tres meses estamos en ciento nueve. Bueno, escuchá. ¿Cuánto demorás en hacer tres? En hacer tres, una semana. Perfecto. En una semana nos tenés que contar cómo creció no solo la cuenta, sino el negocio. Dale por eso. Malos pensamientos presenta... El empujón. La sección emprendedores de Instagram. En malos pensamientos. Te sigo en Instagram también. Estás haciendo algo bueno y querés que se sepa. Tenemos una oportunidad extraordinaria. El empujón. Aprovechá. Junúnos tu emprendimiento con la gente. Te están dando una oportunidad. El empujón. ¿Estás haciendo un vivo en Instagram? Me sigo. No, lo que son los mensajes de la gente. Peti, agregale una torta de Dolce Vicky Cakes que va de regalo. La gente acá quiere asociar. Tenemos que asociar a todos los empujones que hicimos. Lo repetirá mi corazón. Pasa el tiempo y sigo unido. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Atención, bigote quemado. Acaba de mandarnos un mensaje el locutor del programa. El empujón. Claro, esta voz. Pero pará, mandó el texto. No lo mandó en audio. Rodrigo, ¿me podés mandar un audio explicándome lo que querés, por favor? Porque si lo leo no tiene gracia. Mandame, por favor, un audio a mi WhatsApp, por favor, si fuera tan amable. Bueno, ¿hacemos otro? ¿Hacemos otro? Peti, repetí que no pude escuchar. Olvidate, si no pudiste escuchar. No, no. Peti, yo lo ayudo con las etiquetas. Acaba de llegar el audio de Rodrigo Morales, locutor del programa. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Sí, por favor. Me estarían dejando afuera, vivo en apartamento, me viene bárbaro. Hace meses que no como parrilla, nada. ¿Podrán tenerme en cuenta, por favor? Gracias. Cuatro, 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 cuatro. Sí. Cuatro. El empujón. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro. El quinto se lo pagamos. Una vez si no lo digas, lo repetirá mi corazón. Pasa el tiempo y sigo mi destino. Curo mis heridas con amor. También queremos agradecerle a accesorios-avi-bajo, que nos ha mandado cadenitas para los tapabocas. Una cadenita para cosas muy lindas. Sí. Hay que agradecer también, claro. Sí. Accesorios-avi, con B corta, es así, con I latina. Accesorios-avi-bajo. Ya la estoy siguiendo también. Accesorios-avi-bajo. ¿Qué nos mandó? Cadenitas. ¿Colgante para colgar el tapabocas? Sí. Sí. Bueno, próximo. Próximo empujón. Si el primero fue innovador, si el primero fue realmente bueno, interesante, este que viene es súper, súper, súper recontra creativo. Pero además de creativo, está muy bien hecho, prolijo. ¿Viste cuando vos ves que acá hay laburo? Bueno, hay laburo. Es lindo, ¿eh? Nunca se me hubiera ocurrido. Me gusta. Es decorativo. Vamos a contarle a la gente que es decorativo, pero además... Ah, mirá cómo puede la parte de abajo. ¡Ah! ¡Escupido! Tiene 269 seguidores. Instagram. Sí. Me tiene que seguir a mí. Arroba Petinati hoy. Arroba Petinati hoy. Arroba Petinati. Y me sigue. 269 seguidores. Es de Canelones. Atención. Y lo que tiene que decir es... ¡Gracias por el empujón! ¡Ahí vamos! Llama. ¡Gracias por el empujón! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Sí! ¡Gracias por el empujón! ¡Sí! ¡Hola! ¿Quién sos? ¡Hola! ¡Carina es mi nombre! ¿Cómo estás, Carina? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Buenaviosa! Sí, se te siente que va a explotar tu corazón por el teléfono. ¡Ten calma! Carina, ¿qué edad tenés? ¡35! ¿Cómo se te ocurrió... No contemos de qué se trata puntualmente, pero contemos un poco cómo se te ocurrió este emprendimiento? ¿Y por qué razón? Bueno, en realidad investí un poco, estuve mirando páginas de todo un poco y tal. Me gustó, entonces empecé hace unos años ya con otras cosas más chiquitas y después como que empecé a ir un poco más grande. Bien, pero ¿por qué justo... ¿Por qué justo este tipo de decoración es solo decorativo? No, pero también es utilizable también, ¿no? En la cocina, por ejemplo. ¿No? Claro, sí, en realidad estoy llegando para ponerme también el celular. Este... En realidad, pues lo podés usar para, sí, para la casa, para... Sí, sí, sí. No solo decorativo, también se puede utilizar para alimentos, ¿no? Para alimentos, para... La parte de abajo, digamos. La parte de abajo, sí. ¿Qué te pasa? Estás enchufando... Estoy tratando de poner a encargar el celular y se me está por apagar. ¡No, no, Karina, no! Ahí. Sí, dale, listo. Karina, contanos por qué trabajás solamente con este producto o con este... Con esto. Que no vamos a descubrir todavía de qué se trata. En realidad, empecé con esto. ¿Cómo se te ocurrió? Solamente porque la viste un día y dijiste, ¡ay, hay que hacer algo con esto! Sí. Sí, me gustaba, ya te digo, me gustaba la idea, me gustó desde un principio el... O sea, la innovación, ¿no? La innovación del producto. Sí, sí. O sea, está bueno rechazar y... Sí. ¿Es fácil encontrar este producto? No. No es fácil hoy día. No, realmente le hincho un poquito a todos los vecinos pidiendo, pidiendo la ayuda, pidiendo... Tiene una buena terminación porque veo que hay que saber trabajar en vidrio, ¿no? Sí, bueno, a veces nos cortamos un poco y... Claro, pero ¿tenés oficio, estudiaste o eso lo aponemos? No, 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 empecé hace muy poquito con esto. ¿Cuánto hace que empezaste? Y dos meses, dos meses capaz. Dos meses. ¿Vos tenías otro trabajo, Karina? Sí, de gastronomía, trabajamos para los eventos y eso y bueno, se cortó mucho y había que salir como a un plan B para hacer un apoyo de una cosa y la otra. Bien. Mirá, tiene una lámpara adentro. Sí, hay con lámpara... O sea, la gente no debe tener idea de qué estamos hablando porque estamos hablando de comida, lámpara... Una cosa rara. Qué buena terminación. Porta cubier... Bueno, porta cubiertos. Sí, 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 sí. Es muy creativo, original, creativo, original, es novedoso. Y me parece que... A ver, ¿trabajás vos sola, Karina, en esto? Mi esposo me ayuda mucho. Bien, perfecto. Las más grandes es el que me ayuda, bueno, es el que me ayudó al inicio de cómo podíamos llevarlo por ese camino a realizar los cortes, digamos. ¿Cómo cortás? ¿Cómo cortás? ¿Cómo se corta esto? Y en realidad usamos cortavidrio para algunas, como máquina. Claro, un diamante. Sí. Bien. ¿Y cuál es la terminación que le pones al vidrio ahí, que es acero inoxidable? Es una especie de goma, viene a ser como el bolete del auto. Ah, bien, perfecto. Pero luce muy bien, me gusta. Son muy lindas. Me gusta acá, para poner la fruta, me gustó, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, sí. Son de canelones. Sí. Paso Carrasco. Paso Carrasco. Bien. Estoy viendo que hay diferentes colores, claro. Sí. Claro, es mucho de la gama que se va consiguiendo, si bien voy tratando de conseguir siempre. Sí. Estoy teniendo el color que gusta, pero es a veces también lo que va a decir. ¿Y has vendido mucho más allá de tener 269 seguidores? Bueno, en realidad, pues, siempre están conociéndolos. Bueno, promocioné un poquito la página esta semana y ya alcancé 100 seguidores, pero en realidad me cuesta mucho. Bien. Como te cuesta, y hemos visto que este emprendimiento es original, es creativo, se ve lindo, porque es tratar de reutilizar algo que ya no se usa tanto y darle otra utilidad. Y una utilidad bastante interesante, nos pareció valioso incorporarlos al empujón. Nos gusta todo, ¿eh? Nos gusta todo. Es más, cada vez que veo una foto ya me está entrando a gustar más. Las partes, las partes de abajo me gustan que tienen diferentes tamaños, capaz que... ¿Cuántos somos acá? ¿Tres? Cuatro con el otro que se sube al carro. Cuatro. Bueno. Que combina, ¿sabes? Para todo lo mismo. Bien. Y también la parte de arriba me gusta también, porque me gusta que podría llegar a ser como la tapa de algo, ¿no? Sí, sí. La parte de arriba, ¿la tenés como una tapa de algo? Y viene sobre una... Ah, bien. ¿Se puede decir? Son una base, una base de madera. Viene con la base, viene con la base. Ah, ¿viene con la base? Viene con la base. Me gusta más, entonces. ¡Ay, la pucha! Viene con la base. Esto está genial, ¿eh? Bueno. Atención. Karina. Instagram. Nombre. 269 seguidores. Dice, hecho en Uruguay con corazón. ¿No? Con amor, digamos. Con amor, con amor, con amor. Perdón, perdón, pero yo no soy un nabo. Canelones, Uruguay, Paso Carrasco, hacen envíos para todo el país. Y está el teléfono también, mirá. Ahora, ¿podés contarle a la audipara 269 seguidores? Sí. Sí. El primer piso es 1.269. Atención. Sí. Te vamos a regalar 1.000 seguidores hoy. Sí. ¿Te sirve? Sí. Bueno. Solo que me costó llegar a 269. ¿Te costó llegar a 269? Nombre. Vamos a ver cuántos segundos te cuesta llegar a 1.269. ¿Podemos poner el cronómetro? Bueno, esto es... Puedo ponerlo yo también, mirá. Puedo ponerlo yo también. Voy a poner el cronómetro, me calenté. Así. Dame un segundo que es reloj, alarma, cronómetro. Bien. En un minuto tenemos que llegar a 1.269 seguidores, Karina. Bien. La dirección en Instagram es... Mamajuanas Deco Hogar. Todo junto. Mamajuanas Deco Hogar. 10. Las clásicas damajuanas de vidrio, hechas con onda, con creatividad, para usar en la cocina, para usar como lámpara también. Van a ver en las fotos qué onda que tiene y qué bien que está presentado. 2.269 seguidores. Vamos, 35 segundos. 1.200. 1.200. En 43 segundos, menos de 43 segundos. 1.346 seguidores. Karina. 1.480 tenés. Ay, no lo puedo creer. 1.555. Ay, no puedo creer. 1.603. 1.628. Ay, no puedo creer. 1.669. 1.707. 1.750. 1.803. El empujón. Karina, tenías 269 seguidores nada más. Sí. Y te había costado un montonazo. No, hombre. ¿Por qué? Y lo nombramos una vez sola. Mamá Juana Deco Hogar. Mamá Juana Deco Hogar. 1.909. Karina. Ay, no, no. La dejamos en 2.269 y le regalamos 2.000. Ay, no, no. Ay, no, no. Karina. Gracias, gracias y mil gracias. Esperemos que tengas Damá Juana para todos ahora. Sí, creo que voy a tener que fastidiar más a los vecinos. No, más que los vecinos. Si hay alguien escuchando que venda Damá Juanas, que te contacte a Mamá Juana Deco Hogar. Que no abusen, que no sea hija de... ¿No? Que no. Pero que te venda Damá Juana. Todo aquel que tenga una Damá Juana... Es más, podés también... Que te traigan la Damá Juana y vos utilizar esa Damá Juana... Capaz que la persona dice, ay, yo tengo la Damá Juana. O sea... Sí se puede, ¿por qué no? También. 2.384. Karina, te regalamos... 2.000. Más de 2.000 seguidores. Karina. Cuatro partes de arriba. Bien. ¿Ocho partes de abajo? Con malos pensamientos. Una locura, lo pasamos. Gracias, Karina. No, algo sí, algo tiene que traer. Algo, algo, algo. Algo tiene que traer. Sí, seguro. Gracias, Karina, te mandamos un beso. Gracias a usted, muchísimas, muchísimas gracias. Es una manera de celebrar los 30 años de malos pensamientos. Es una manera de devolverle a la audiencia tanto cariño. El empujón de malos pensamientos. 2.509. Malos pensamientos. Nos falta reacciones. 30 personajes. Grite su deseo para el fin de semana. La mano. Malos pensamientos. Lo hacemos todo en una hora, ¿eh? Y el sorteo del Smart TV. Malos pensamientos. No te pierdas, mirá, ya que estamos con el empujón, no te pierdas la oportunidad de ganarte el televisor, el Smart TV de Enxuta. Poné Enxuta al 101.7. Presentó. Repetimos. 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 Repetimos.